Hola gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de ESPWZ En el día de hoy vengo a traerles un tutorial, no sé si decir lo que es exactamente The Division of Isaac Pero está relacionado con The Division of Isaac y con muchos otros juegos Esto por lo menos para mí me fue muy útil cuando lo descubrí Y poco más, entonces muchos de ustedes por el título pensarán que se trata de... O sea, sabrán ya de qué se trata, pero en esta ocasión, bueno, probablemente habrán visto otros videos de... De cómo usar el... el... el PP Joy para jugar The Division of Isaac en un mismo ordenador O jugar cualquier otro juego, Castle Crashers, o cualquier cooperativo en un mismo ordenador si no tienen mando Pero bueno, en Windows 10, por lo menos a mí, me da un error y es probable que a muchos de ustedes también En el que no funciona el PP Joy, entonces, eh... esta es otra alternativa que se llama el B Joy Que funciona con el... o sea, así uno puede jugar dos personas The Division of Isaac, pero en el mismo ordenador O sea, sin mando, cooperativo sin mando Entonces, pues es bastante sencillo, esto es dejar el link Solo, eh... lo instalan Y listo, bien Después, eh... tenemos que... que abrirlo obviamente Y yo lo voy a abrir aquí A... B Joy Entonces, eh... ahí... Literalmente yo solo encontré un solo video Que en donde te enseñaban a hacer esto Y no te explicaban cómo usar el B Joy correctamente Pero bueno gente, el día de hoy espero que... ser de utilidad Para el que lo necesitaba Entonces, bueno, ustedes lo abren y se les va a ver algo así pues Pero todo esto va a estar en cero, o en blanco, por decirlo así Entonces, eh... uno tiene dos opciones para tener dos mandos Uno y dos obviamente Eh... por ejemplo aquí con el 2 Lo que yo les recomiendo es que a cada una de estas teclas Eh... le pongan una letra No importa que sea ya la que usan Por ejemplo, Left Eh... yo le voy a poner... eh... O sea, podemos ponerle así Yo les recomiendo que lo hagan así como... como yo lo puse aquí Si van a jugar dos en un teclado Para que no sea tan incómodo les recomiendo así Eh... que uno se... Que se muevan básicamente así pues Así no les va a ser tan incómodo para decirlo así Pero bueno, aquí se los voy a dejar Eh... para que vean Eh... y se lo pueden poner así si quieren Eh... y poco más Entonces, eh... Tienen que darle a enable siempre antes de darle a ok Bueno, entonces le damos a ok Tenemos que tenerlo abierto aquí siempre Y nos vamos al juego pues Y van a ver que... que funciona Tanto con el revirt, aftervirt, aftervirt plus También con el anti-virt Que es más... más interesante jugar en un cooperativo así Entonces en mi caso Hoy yo les voy a mostrar con el revirt y con el anti-virt Entonces espero que se me abra Y también díganme en la descripción de que quieren que sea el próximo video Porque estuve pensando en enseñarles a hacer un mod lateral O sea, un mod mod Pero, eh... Tuve algunos percances Y no lo voy a poder hacer hasta otro día Probablemente esta misma semana pero Eh... todavía no sé Entonces bueno Eh... si se ve así es porque ya se va a abrir el juego Y bueno gente Aquí en teoría deberían estar viendo esto que estoy grabando aquí Eh... aquí Eh... déjenme bajarle el volumen Que como siempre está extremadamente alto Bien Listo Una vez, eh... pues estén en su juego Aquí les va a salir un mensaje Que dice que no reconoce un mando Y que por favor lo configure Pero en mi caso como ya yo lo he jugado No me sale Entonces te tienen que ir a opciones Y aquí a controles Y aquí les va a salir, eh... Eh... pues obviamente aquí Que sale video y virtual Eh... Eh... Disculpen es que como lo seteo A veces me tiene un pequeño problema Ajá Aquí si ven Tengo todo esto seteado de esta manera Ustedes simplemente no le hagan caso a eso Si no toquen la tecla La tecla que quieren Y aquí va a salir de esta manera Porque lo... Lo ve como si fuera un mando Pero ustedes saben que no lo es Pero bueno Dejen eso así Y lo que les recomiendo es que también se cambien el suyo Por ejemplo yo Eh... lo único que me cambio es Eh... lo de disparar Y le pongo T... Eh... G... F... Y H Y listo Ahora si intentamos jugar pues Eh... Vamos a empezar una nueva run Y van a verificar que todo... Que todo funcione bien Eh... Disculpen esto Esto es porque tenía una cosa Con el Isaac Character Editor En que quería probar algo Pero bueno Si ustedes ahora le dan A lo que sería La tecla que escogieron En mi caso yo Lo puse como siete Eh... Me puedo transformar pues Eh... Y ahí como ven Eh... Salió el muñequito Eh... Todo funciona bien Como pueden ver En este caso solo Bueno sale bugeado Porque así es Pero... Bueno gente Un poco más Solo era para mostrarles Eso y también podemos Eh... Comprobarlo con el Con lo que sería El... El anti-beard Entonces Eh... Nos vemos allá Bueno gente Aquí ya estamos en el anti-beard Para comprobarles Que funciona tan bien Eh... Obviamente Eh... Nos vamos a opciones Recuerden para Setear lo que sería El mando Entre comillas Bien Bien Todo está seteado Como debería Ahora déjenme ver Si mis sets No Mis sets No están correctamente Entonces Disculpen si no me estoy Escuchando ahora mismo No Eh... T Y bien Ahora sí Me debería estar escuchando Y vamos a comprobar Que Que funcione bien Eh... Con Edén Vamos a Solo por Hacerlo con alguien Vamos a A comprobar Que funcione bien Ajá Nosotros estamos bien Como pueden ver aquí Eh... Disparamos Con otras teclas Eso es lo único Pero Eh... Si ven pues Y... Damos a las teclas Eh... Pues Nuestro amigo Compañero puede También unirse Eh... Con el personaje Que quiera Vamos a decir Que con Sansón Aquí ven Eh... Tengo estos Seteados diferentes Lo único Eh... Va a ser un poco Incómodo jugar Con las Ambos Con las manos En el teclado Pero vale la pena No Eh... Pero bueno Gente Eh... Poco Eso Es todo El video Eh... Recuerden Que si les gustó Eh... Denle like Favoritos Y suscribirse En el Estáis Y... Adiós